¿Necesitas utilizar un formulario de Google y enviarle una respuesta personalizada a quienes se registraron? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo utilizar estos formularios de Google en forma automática para que le envíe una respuesta, un email, a aquellos que se hayan registrado. Pero antes de ello, quiero avisarte que al final, bien al final del video, vamos a ir con tres regalos. Así que te invito a que lo veas en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien amigos, como pueden saber, los formularios de Google son una herramienta muy práctica para tomar registro de las personas o del potencial cliente o de un alumno. En fin, ustedes sabrán la utilidad, pero nos sirve de una forma rapidísima y sobre todo gratuita que Google nos permite para capturar información entonces de a quienes le compartimos el formulario. Pero qué mejor que incluir una respuesta en automático a aquellos que se registran con tal vez la información que completaron o con una información de ustedes que quieran agregar a esa respuesta a la persona, como dije, que se habían registrado. Lo que vamos a hacer es utilizar un formulario de Google. En este caso yo voy a utilizar un formulario que creé hace minutos, pero bien sencillo, nada del otro mundo. Y les voy a explicar cómo agregar una respuesta en automática con una posibilidad, una herramienta gratuita que Google nos permite utilizar. Aclaro que este video es una actualización de uno que hice en los principios de mi canal, pero como las herramientas de Google han cambiado un poco la visualización y las pantallitas de configuración, entonces decidí regrabarlo de alguna manera para aquellos que me decían, Seba, las pantallas están distintas o no se ven de la misma forma. Así que bueno, los invito a trabajar y nos ponemos con ellos. Obviamente si nunca crearon un formulario de Google, la forma de hacerlo sencillo es estando logueado con su Gmail. Tienen que tener un Gmail para utilizar los formularios de Google. Y estando en el mismo Google, en Chrome, acá en los nueve puntitos de aplicaciones de Google, van a bajar un poco y van a ver una sección que se llama formularios. Hacemos clic. Si nunca crearon un formulario, obviamente les va a salir vacía esta parte de acá abajo, que yo ya tengo varios formularios creados. Pero en su caso van a crear un formulario en blanco, van a asignar los campos que quieren tomar de las personas, ya sea el nombre, el teléfono, el apellido, en fin, eso lo sabrán ustedes. Y con ello vamos a trabajar a modo de ejemplo con el que acabo de crear. Muy bien, en este caso, como pueden observar, estoy usando un formulario bien, bien sencillo, a modo de ejemplo, a modo de test, que le puse solamente el nombre y el email, para completar con esos dos datos la persona, su registro. Una vez que tienen esta sección, viene algo muy importante, que es crear la planilla de respuestas de las personas que completaron este formulario. ¿Para qué? Porque en esa planilla de respuestas es donde vamos a utilizar un script, un código de programación que yo mismo le preparé para que ustedes puedan adaptar, y de esa manera hacer que las personas que completan el formulario, les llegue una respuesta en automática con la información que ustedes desean comunicar. Nos venimos acá a la sección del medio que dice respuestas. Fíjense que esto está vacío. Vamos a crear una planilla de respuestas haciendo clic en este botón verde. Como lo ven, la planilla está totalmente vacía porque no tiene ningún ejemplo cargado. Vamos a cargar un ejemplo en el formulario. ¿De qué manera? Un registro de ejemplo. Haciendo clic acá en vista previa, me abre el formulario. Lo voy a completar. Van a ver cómo en la planilla de respuestas luego aparece ese registro. Le voy a poner nombre. Seba, test, email. Vamos a poner uno alternativo que yo utilizo. Ponemos enviar. Y como pueden verificar, me apareció entonces en la planilla de respuestas este primer registro, este contacto que completó el formulario. Y esa es una forma de verificar que está funcionando entonces el formulario con la planilla de respuestas. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muy bien. Y esta es la parte que ha cambiado un poco en relación a aquel video que les mencioné que en su momento había subido. Antes, la función para agregar códigos estaba dentro de herramientas. Ahora figura en la sección de extensiones. Acá donde dice Apps Script. Insisto. No en herramientas, sino en extensiones. Y donde dice Apps Script. Hacemos clic. Y nos abre esta función, esta pantalla importantísima de Google, donde uno puede configurar códigos que generan funciones para aplicar sobre, o las planillas de respuestas, en este caso del Google Sheet, o funciones directas sobre el formulario de Google. En lo que vamos a hacer ahora es una configuración de una respuesta en automática para quienes completaron el formulario. Para ello, yo les voy a pasar un código que van a pegar acá en esta sección donde dice código, valga la redundancia. Van a pegar tal cual el código que yo les voy a pasar. Y con ello van a poder configurar su respuesta en automática. Ok. En este caso están viendo el código que yo armé. Para que ustedes puedan adaptar su formulario de Google. Google, algo importante es que deben respetar determinados parámetros para que la función tenga un funcionamiento correcto. Porque si no, le va a dar errores. Uno de los datos de ellos es que la hoja donde están las respuestas se tiene que llamar contactos. O bien, pueden ponerle otro nombre aquí según el nombre que le han puesto. Yo se lo voy a cambiar. Doble clic. Le pongo contactos. Y ahí ya estoy respetando lo que me indica la fórmula. Insisto, ustedes lo pueden cambiar para adaptarlo a su hoja de respuesta. Y otro detalle es esta variable destinatario que dice que los contactos tienen que estar en la columna 3. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3. Y ahí es donde aparece el contacto. Eso es importante porque si no, no va a tomar el email al cual tiene que dar la respuesta del formulario. Salvo que ustedes quieran autoenviarse una respuesta. En ese caso, lo que van a hacer es adaptar acá y en vez de tomar los datos de contacto desde el formulario de Google van a poner directamente el email al cual quieren enviar siempre la misma respuesta. Depende del uso que ustedes les vayan a dar. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder a grabar la fórmula. Fíjense que se llama email de respuesta. Ustedes la pueden cambiar el nombre. No se los recomiendo si no necesitan cambiar el nombre de la fórmula porque esto está funcionando así. La vamos a poner grabar y fíjense lo que va a pasar. Muy bien, una vez guardado, ahora vamos a ejecutar la fórmula y va a aparecer un cartel de alerta un poco desagradable y asusta mucho. Pero, ¿qué pasa? Estamos creando una fórmula, una función, perdón, dentro de Google que no es autorizada por Google sino que la creamos nosotros. Entonces, Google nos avisa y nos dice ¡Hey! Tené cuidado que estás utilizando una fórmula que no es avalada por Google sino creada por un particular. Obviamente, si no ustedes dan el visto bueno de que esta fórmula pueda utilizarse no va a nunca funcionar, ¿sí? Lo voy a mostrar en vivo. Ponemos ejecutar. Nos dice, se requiere autorización. Este proyecto requiere que concedas acceso a tus datos. Revisar permiso. Me dice con qué cuenta quiero ejecutar el proyecto. Le voy a poner mi cuenta. Y ahí nos aparece esta pantallita un poco desagradable que asusta mucho. Es más, la mayoría no le da continuo porque se asustan. Si realmente están seguros de utilizarla, le van a poner acá configuración avanzada y le ponemos ir al proyecto sin título porque yo no le puse ningún título acá al proyecto que me dice que no es seguro. ¿Cómo le expliqué? Porque no es creado por Google sino por nosotros mismos. Le ponemos que sí. Nos dice que este proyecto va a editar nuestras hojas. Se tiene la posibilidad de editar o tomar los datos de nuestra Google Sheet y enviar correo en nuestro nombre. Y acá hago una aclaración importante. Con el Gmail que ustedes creen el formulario de Google, ese que al principio les mostré, es con el que se va a enviar la respuesta. Por eso tengan presente de utilizar un Gmail que es el que realmente ustedes quieren que sea el email enviador de las respuestas porque por ahí utiliza un email personal y termina enviando con ese mismo. Tengan ese recado. Le vamos a poner permitir acá abajo y nos dice que la autorización ha sido correcta. Muy bien. Nos indica que el registro de ejecución fue que se ha iniciado y se ha completado. Y como pueden ver, tengo un email recibido. Me lo autoenvié. Voy a abrirlo. Y me figura la respuesta en automática diciendo que te has registrado en forma correcta para recibir el código. Acá está tu regalo. Obviamente yo no le puse ningún link acá, pero ustedes van a poder editar este texto para que se adapte a lo que ustedes, como les decía, quieren enviar como respuesta en automática a las personas que han completado el formulario. Pero acá no termina todo. Falta un paso muy importante que en el video original, cuando en su momento lo hice allá por 2019, 2020, me había olvidado. En este no me olvido y le explico. Lo que vamos a hacer acá en la sección del Apps Script es crear un activador que lo que va a hacer es que cada vez que alguien complete el formulario, cada vez que alguien se registre en el formulario, envíen automática la respuesta y no que ustedes tengan que venir a ejecutar la función como yo lo hice para testear en el primer caso. ¿Cómo creamos un activador? Acá a la izquierda, fíjense que tienen varios ítems, uno dice activadores, al hacer clic nos lleva a esta pantallita y le vamos a poner añadir activador. Muy bien. Y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la función que queremos juntar? Email de respuesta, la que yo le había enviado en el código. Pero ¿cuándo? Acá me dice seleccione las fuentes del evento y le vamos a poner que se ejecute cuando alguien envió el formulario, cuando alguien lo completó. ¿Sí? Le vamos a poner guardar. Nos va a avisar de que esta va a estar utilizando nuestro proyecto, digamos, donde estaba el script con el email de ustedes. Lo seleccionamos. Obviamente me parece la alerta también de hoy diciendo que estamos usando una función no creada por Google, sino por nosotros mismos. Ponemos configuración avanzada, bajamos un poquito y le ponemos ir al proyecto sin título. Nuevamente nos muestra esta pantallita en la cual vamos a tener que darle los permisos. Bajamos y acá abajo nos aparece cancelar permitir, le ponemos permitir y con ello ya estamos creando el activador. ¿Sí? Fíjense como un par de segundos nos dice que ya está funcional este activador. Y ahora lo que vamos a hacer es probar entonces el formulario poniendo un nuevo registro y a ver si en automático no llegó el email. Nuevamente estoy en el formulario que habíamos creado. En este caso vamos a poner otro email al modo de ejemplo y vamos a ver qué pasa. Ponemos enviar. Genial. Nos dice que se registró la respuesta y vamos a ir al email a ver qué pasó. Se ejecutó la fórmula y recibimos el correo en automático. Muy bien. Como pueden ver he recibido el email. ¿Sí? Vamos a abrirlo y tal cual como habíamos editado perdón como le habían enviado el código donde tienen este texto para editar ustedes pueden cambiarlo a su gusto. Bueno, en fin. Fíjense cómo recibí entonces el email en automático por haber configurado por haber completado el formulario y recibí esa respuesta en automático. Obviamente en la planilla de respuesta también figura el nuevo email el nuevo registro así que bueno el ecosistema está funcional. ¿Sí? Muy bien amigos no es más que esto la verdad que quería renovar un poco el video porque en su momento la gente me decía Seban las pantallas no son igual en fin así que bueno ahora la tienen tal cual como es hoy día. ¿Sí? Amigos vamos con los regalos tres regalitos el primero donde hablo de siete estrategias de marketing digital para aplicar a negocios ¿Sí? Esto es muy interesante lo que pueden aprender en técnicas de estrategias de marketing para justamente negocios que están hoy en internet no necesariamente tiene que ser negocio online puede ser negocios físicos también. El segundo regalo un ebook donde hablo de setenta y siete ideas de productos digitales para vender por internet en época de crisis en época de pandemia como nos tocó bueno en fin ahí tienen muchas ideas de productos que pueden vender y generar ingresos y el tercer regalo para aquellos que les gusta crear reels de Instagram bueno un ebook donde enseño cómo crear reels con Canva utilizando fotos de una forma muy práctica y sencilla incluso con Canva en su versión gratuita los tres regalos los pueden acceder en el primer comentario que dejo fijado acá abajo en el video insisto en el primer comentario fijado ahí van a acceder a los regalos y por último no se olviden de suscribirse activar la campanita así se enteran de los próximos tutoriales que voy a ir subiendo a mi canal de YouTube hasta luego a mi canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!